India Yo quiero ser tu marido, india Quiero casarme contigo, india India yo soy de tu raza, india Porque yo soy tu marido, india Porque yo soy tu marido, india Y de tu casa India Eloisa Eres India como yo Llevas en tu sangre La pureza de esta tierra Como Catalina India pura caribeña Gonzalo Rodríguez En tu baila Música Mira tu cara, tus ojos, tu pelo India como yo Somos nacidos en este mismo suelo India como yo Ya no te pones paruma, caramba India como yo Ni yo me pongo el guayuco que baila India como yo Música Yo quiero ser tu marido India Quiero casarme contigo India India yo soy de tu casa India Porque yo soy de tu raza India Llevas en tu sangre La pureza de esta tierra Como Catalina India pura caribeña Nos cambiaron las costumbres Pero la sangre ¿Cuándo? Música 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 Música